¡Fuérate! Inicia el partido, Católica contra la UPN. Marcador, doble A, Católica, doble B, UPN. ¡Atáquen los Estarrados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! 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 ¡Abrace! ¡Eh! ¡Den la vuelta! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Den la vuelta! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡No! 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 PN2, Católica Cero. Católica 2, PN2. PN2, Católica 2, PN2, Católica 2, PN2, Católica Cero. Católica 2, PN2, 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 P ¡Gracias! 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 Juan Pablo Lucas 6, sus ponentes 4. 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 ¡Gracias! 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 Nueve Católicas, siete UPN. 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 Segundo, cuarto, nueve. Nueve Católicas, siete UPN. 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 ¡Suscríbete! 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 3-upn-9, Católica. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 16 en el perio al Católico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. ¡Luz a ver! ¡Vale! 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 ¡Vale, ven! ¡Vale, ven! ¡Vale, ven! ¡Vale! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Denemos! ¡Sí! ¡Denemos! ¡Vamos! ¡Pam overload! ¡Gracias! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ya va! ¡Ahora! ¡Mira! 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 ¡ destroyed! ¡Arriba! 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 ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡ hemen! ¡Bien, siguen! ¡Sigo, siguen, siguen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Final del segundo, cuarto, once, Católica, veintidós, UPN. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias. 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 tercer cuarto 19 Católica 26 UPN. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Alejé! ¡Viva! ¡Puede, pardo! ¡No te voy a ir ahora mismo, no te voy a llevar! ¡Ah, no te voy a llevar! ¡Viva! 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 25 Católica, 30 OPN, faltan 2 minutos 12 4, 4, 2, 3, 4, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Final Católica 27, UPN 35. ¡Gracias!